¿Qué es la investigación de la Universidad de Almería? Yo creo que pone en valor la investigación que se desarrolla en la Universidad de Almería, en particular que viene trabajando durante muchos años con temas relacionados con el agua, con temas relacionados con la desinfección del agua, utilizando además la energía solar para ello. Y bueno, ya es el momento de escuchar a los diferentes expertos y científicos que ya se han comentado que van a participar aquí para proporcionar soluciones que contribuyan a mejorar la gestión del agua independientemente de cuál sea su uso. Después de estos días y esta jornada, todas las conclusiones que saquen sean conclusiones que se puedan poner operativas para todas las ciudades, para todos los países y que cuidemos esto. Uno de los bienes más preciados que tenemos que es el recurso hídrico. Tenemos unos 180 participantes en este congreso, un congreso que es marcadamente internacional, con 33 países, que prácticamente de todos los continentes tenemos participantes. Y hemos juntado un panel de expertos muy importante, muy relevante en la desinfección de agua. La desinfección de agua tiene dos vertientes muy interesantes, que son la potabilización, por un lado, y luego la reutilización de agua residual que necesita ser desinfectada para su reuso.